Hola a todos, esta semana ustedes han elegido para que les hable sobre los volcanes. Para comenzar vamos a lo básico, que es un volcán. Un volcán es una estructura geológica que se forma por la emergencia del magma, lo cual genera eyección de lava, gases y cenizas. ¿Qué es el magma? El magma es una mezcla de roca fundida y otras sustancias que se genera, entre otros procesos, por la subducción de las placas tectónicas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dos placas tectónicas chocan entre sí, la más pesada se va a hundir con respecto a la otra. En general en la Tierra las placas oceánicas son más pesadas que las continentales, entonces estas son las que se van a meter por debajo de las otras. A medida que vamos en profundidad, la temperatura de la Tierra aumenta y estas placas se van a ver calentadas. Como las placas oceánicas contienen agua, el agua favorece la fusión de las rocas, por lo que a una cierta profundidad, en la que la temperatura es muy elevada, la parte de la placa va a pasar del estado sólido a líquido, produciéndose así el magma. El magma está a baja densidad y en un entorno en el que hay mucha presión y alta densidad, entonces va a empezar a ascender y en su defecto puede llegar a superficie a través de un cráter o una fisura, produciéndose así el volcán. Los volcanes tienen diversas formas, en particular el más conocido, la forma más conocida es la del estratovolcán, la forma triangular o cónica, pero hay otras formas que tienen los volcanes, que son como, por ejemplo, el domo de lava, el volcán en escudo, la caldera o el cono de cenizas. Los invito a que busquen imágenes en internet sobre estos volcanes. La forma de los volcanes depende, entre otros factores, por la viscosidad del magma. O sea, si el magma es muy viscoso, va a presentar mayor dificultad en salir a superficie, por lo que las erupciones van a ser más violentas. Y esto lo que produce es que los volcanes van a ser más altos. ¿Dónde se sitúan la mayoría de los volcanes? En general, los más conocidos, los más famosos, están en lo que se llama el anillo de fuego, o cinturón de fuego, el Pacífico, que es un gran cinturón que se sitúa desde el oeste del continente americano y pasa por el este del continente asiático y Oceanía, que es una gran zona de subucción de placas, en donde hay mucha actividad sísmica y volcánica. Un volcán muy conocido que se encuentra en este cinturón es el Krakatoa, en Indonesia, el cual en el siglo XIX generó una erupción volcánica cuya energía es la mayor registrada en la historia. Hoy en día esta tendencia, lo vemos en las noticias, porque está presentando actividad eructiva de nuevo. ¿Cómo estudiamos desde la geofísica los volcanes? Hay muchas formas de estudiar a los volcanes. Una rama muy importante de la geofísica que se dedica a esto es la sismología volcánica, o sea, el estudio de los sismos o terremotos producidos por los volcanes. A partir de estas técnicas, uno puede monitorear un volcán, por ejemplo, y entender los comportamientos de estos volcanes, y a partir de ciertos cambios en los patrones de comportamiento de los volcanes, se puede estimar algún proceso eructivo próximo, por lo que así podemos dar aviso a la población. Más allá de esto, hay muchas técnicas geofísicas en las cuales se abocan a estudiar los volcanes, tanto las estructuras como los procesos que tienen, con el fin de conocerlos aún más. ¿Qué es lo más peligroso de un volcán? Más allá de que la eyección de lava y las cenizas que se largan a la atmósfera son muy peligrosas, lo más peligroso que tiene un volcán es el flujo piroclástico. O sea, el flujo piroclástico es una mezcla de materiales en estado sólido y gases a mucha temperatura, que pueden rondar los 1000 grados centígrados, que se mueven a una gran velocidad por las laderas del volcán, y pueden alcanzar distancias muy grandes. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Pompeya, hace muchos años, el monte Vesuvio que estaba cerca generó un flujo piroclástico que acabó con toda la ciudad de Pompeya. Bueno, esto es lo que tengo para decirles sobre volcanes. Estén atentos en las próximas semanas que vamos a seguir hablando sobre temas de astronomía, geofísica y meteorología. Quédense en sus casas y cuídense mucho. Gracias por ver el video.